Nosotros también, precisamente vamos a tener también capacitaciones para los partidos políticos, para los servidores públicos, candidatos que se vayan a postular a un puesto público, porque ahí tenemos que cuidar también el acceso a la información, pero sobre todo la protección de los datos personales. Porque muchas veces en los programas sociales le piden información a los ciudadanos y con eso se obtienen indebidamente datos personales sin el consentimiento debido de las personas, sin un aviso de privacidad de por medio y que le digan para qué van a ser obtenidos esos datos personales. Entonces tenemos que cuidar mucho eso, que no se incumpla con eso. Ya se están dando estas capacitaciones. Ya vamos a empezar en este mes también con las capacitaciones a los partidos políticos y a los candidatos que se vayan a postular. Disculpe, Presidenta. ¿Ya había pasado, digamos, en el otro proceso este tipo de capacitación? Sí, siempre se les da capacitación a los partidos políticos y a los candidatos. Pero pues ahora vamos a ser un poquito más, más decisivos para que no se incumpla con esto. Gracias. No están respondiendo a las solicitudes de información y derivado de eso viene la multa, viene la molestación, luego vienen multas más fuertes. Y nosotros no queremos multar, nosotros lo que queremos es que le den la información a los ciudadanos. Por eso nos interesa que estén capacitados, por eso nosotros estamos para servirlos y capacitarlos y a toda la información que necesiten para que cumplan con la información que le solicitan los particulares. Y también proteger los datos personales, que es otro derecho que velar. Gracias.